Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundario. Soy el profesor William Paliza Franco, que cada semana te acompaña en el desarrollo de las sesiones radiales. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y deprender mucho a ellos. En esta oportunidad, reciban el saludo de cada una de las personas quienes colaboran cada semana para hacer posible esta emisión radial. Y también para llegar a cada uno de ustedes, en especial a los estudiantes de la secundaria tutorial, secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia. No te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recorrer siempre aquellas recomendaciones para no contagiarnos del coronavirus. Antes de iniciar, debes recordar lo siguiente, estar acompañado de un adulto o hermano mayor, él o ella que te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión depurada. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. No olvides tener a la mano un cuaderno de trabajo de compresión lectora de quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un blog de notas, así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes y las actividades desarrolladas deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio. Tengan a la mano también un diccionario para conjuntar palabras que tengan dificultad en su significado. Pero antes, intenta identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, antes de iniciar la planificación de nuestro mural, vamos a analizar un texto narrativo con estructura civil. El análisis del texto nos servirá para formular comentarios y opiniones sobre la manera como el personaje del cuento es tratado durante la secuencia del rato. En ella, escucharás la manera como es vulnerada sus derechos, su ciudadano y de migrado con la persona. A continuación, vamos a identificar el planteamiento que propone el autor dentro de tu texto narrativo. Estimados estudiantes, a continuación vas a escuchar el fragmento de... En el texto, Carlisto Garmendía, autor, Silvio Alentino. Y lo podéis encontrar en el libro de antología literaria, quinto y secundaria, en la página 30 al 33. En el texto vamos a identificar la manera como el personaje es tratado por las autoridades de su comunidad y qué alternativas de solución propone él para la destrucción de su terreno. Recuerda, mientras escuchas la lectura, ten en cuenta la postura del autor, el tema, los personajes, el escenario, los tiempos, los recursos literarios utilizados por el autor y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante el relato del texto. Ahora sí, estamos listos y preparados. Entonces, escuchamos el relato de Carlisto Garmendía, autor, Ciro Alegrío. Sucedió que vino una epidemia de tifo y el panteón del pueblo se llenó con los muertos del propio pueblo y los que traían del campo. Entonces, las autoridades echaron mano de nuestro terrenito para Panteón. Mi padre protestó diciendo que tomaran la tierra de los ricos, cuyas haciendas llegaban hasta la propia salida del pueblo. Dieron de pretexto que el terreno de mi padre estaba ya acercado. Pusieron gendarmes y comenzó el entierro de muertos. Quedaron a darle una indemnización de 700 solos, que era algo en esos años. Pero, qué autorización, qué requisitos, qué papeleo, qué me plata en este momento. Se le estaban cobrando a mi padre, para ejemplo, de reclamadores. Un día, después de discutir con el alcalde, mi viejo se puso a afilar una cuchilla. Y para ir a lo seguro, también un formal, mi madre algo le vería en la cara y se le prendió del cohote y le ignoró diciéndole que nada sacaba con ir a la cárcel y dejarnos a nosotros más desamparados. Mi padre se contuvo como quebrándose. Yo era niño entonces, y me acuerdo de todo eso como si hubiera pasado esta tarde. Mi padre no era hombre que renunciara a nada, a su derecho. Y comenzó a escribir cartas exponiendo la injusticia. Quería conseguir que al menos le pagaran. Un escribano le hacía las cartas y le cobraba dos soles por cada una. Mi pobre escritura no valía para eso. El escribano ponía al final, a ruego de Calixto Bermendino, que no sabe firmar fulano. El caso fue que mi padre despachó dos o tres cartas al diputado por la provincia. Silencio. Otra es al senador por el departamento. Silencio. Otra al mismo presidente de la república. ¿Y qué creen? Silencio. Por último, mandó cartas a los periódicos del Magro y a los de Elí. Nada, señor. El postillón llegaba al pueblo una vez por semana jalando una mula cargado con la valija del correo. Pasaba por la puerta de la casa y mi padre se iba de atrás y esperaba en la oficina del despacho. Hasta que pacificaba la correspondencia. A veces yo también iba. ¿Carta para Calixto Garbendino? Preguntaba mi padre. El interventor, que era un viejito flaco y bonachón, tomaba las cartas que estaban en la casilla y la G, las iba viendo y al final decía ¡Nada, amigo! Mi padre salía comentando que la próxima vez habría cartas. Con los años afirmaba que al menos los periódicos responderían. Arizmendi me ha dicho que, por lo regular, los periódicos creen que asuntos como esos carecen de interés general. Esto, en el caso de que los mismos no estén en favor del gobierno y sus autoridades y caen cuando puedan perjudicarles. Mi padre se tardó en desengañarse, de reclamar lejos y estar yéndose por las alturas varios años. Un día, a la desesperada, fue a semblar a la parte del panteón que aún no tenía cadáver para afirmar su propiedad. Lo tomaron preso los gendarmes, mandados por el superfecto en persona. Y estuvo dos días en la cárcel. Los trámites estaban ultimados y el terreno era de propiedad municipal, legalmente. Cuando mi padre iba a hablar con el síndico de Gastor del municipio, el tipo abría el cajón del escritorio y decía como si ahí debería estar la plata. No hay dinero, no hay nada ahora, cálmate la arrendía. Con el tiempo se te paraba. Mi padre presentó dos recursos al juez. Le costaron 10 soles cada uno. El juez nos declaró sin lugar. Mi padre ya no pensaba en afilar la cuchilla y el fumón. Es triste tener que hablar así, dijo una vez. Pero no me darían tiempo de matar a todos los que debían. El dinerito que mi madre había ahorrado y estaba en una ollita escondida en el terrao de la casa. Se fue en cartas y en papel. A continuación, vamos a responder a las siguientes interrogantes. Pregunta 1. ¿Por qué relato se considera como un texto con estructura simple? A. Claramente. La narración se entrelaza constantemente con los diálogos y las descripciones, generando secuencias diferentes. Y se considera de estructura simple porque consta de un inicio. De un inicio, de distribución o planteamiento. Y es aquí donde nos inducen los personajes. Se presenta una situación inicial, un conflicto que le sucede a uno de los personajes. Se presenta un tiempo y en un lugar determinado. Si bien es cierto, hemos leído un fragmento. El texto, como el contenido, lo puedes leer en la página 375 del libro de Tecnología Literaria de Quintograve Serpilio. Contiene también un nudo. Y es aquí donde aparece el conflicto o el tramo. Se desarrollan los acogimientos planteados en la introducción. Los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del objeto que perciben. Y por último tenemos también el desenlace, que es la solución. En esta parte de relato se resuelve el conflicto que se ha planteado al inicio. Su final puede ser trágico, feliz, positivo o negativo. Pregunta 2. ¿Cuál es la intención propuesta por el autor al escribir el texto? Claro, es dar a conocer el trato hacia la persona y el despojo de sus tierras que sufre el personaje por parte de las autoridades del pueblo. Qué interesante. 3. Creo que te diste cuenta como yo que dentro del relato se hace énfasis en el uso de pronombres personales. Como por ejemplo, mi padre no era un hombre que renunciara su derecho. Comenzó a escribir cartas exponiendo la injusticia. Quería conseguir que al menos le pagara. Un escribano le hacía las cartas y le pagaba dos soles por cada uno. El alcalde murió de un momento a otro. Unos decían que de un atracón de carne de chancho. Y otros que de la cólera que les daba sus enemigos. Pasaba por la puerta de la casa y mi padre se iba detrás y esperaba en la oficina de despacho hasta que clasificaban la correspondencia. A veces, yo también. Pregunta 4. ¿Cuál es tu apreciación crítica del relato de estilo de alegría? El relato escuchado cuestiona los abusos desmedidos contra los indios de un pueblo de la sierra peruana. El escritor crea un personaje héroe que en todo momento hasta haciendo la lucha contra los abusivos y corruptos de la autoridad del pueblo en defensa de los indios. El relato es realista y está escrito en un estilo clínico. Pregunta 5. ¿A qué conclusiones podemos llegar sobre el relato escuchado? Recuerda, estimado estudiante, cuando formules tus conclusiones, debes considerar los pasos desarrollados en la sesión anterior. Revisa tu sesión anterior, ojo, en donde nuestra evidencia eran las conclusiones formuladas de la información recibida sobre un informativo. Incluso la habíamos organizado en un organizador visual. No olvides, estimado estudiante, En la demás área de DPSC, Sociales, Matemática y Ciencia y Tecnología, también te están pidiendo elaborar conclusiones. Debes seguir la misma pauta para su redacción. Si quieres saber un poco más sobre el estilo y el tipo de narrativo utilizada por el actor o los autores, te sugiero buscar en tu portafolio información trabajada en las sesiones anteriores, como por ejemplo, el estilo literario. Interesante todo, ¿verdad? Sigamos adelante. Estimados estudiantes. Actividad 2. A continuación, a través de la siguiente actividad, vamos a hacer uso de una guía para la planificación de nuestro mural informativo, en donde se describirá una propuesta de solución a una problemática de tu red. En esta parte, vamos a completar la siguiente guía para la planificación, aquí, vamos a responder a las preguntas para tener claridad sobre el propósito de nuestro mural informativo. Es necesario elaborar un cuadro de doble entrada. Para esto, vas a construir en tu cuaderno un cuadro dividido en dos columnas y doce filas. En cada fila, colocarás las siguientes interrogantes. Estimados estudiantes, te voy a recordar que las respuestas a cada una de estas preguntas propuestas en la guía de planificación te van a permitir tener insumos necesarios para el diseño de tu mural informativo, que es el producto de esta sesión. 1. Guía de planificación Trabajamos ahora en la primera columna de las doce filas propuestas. 1. ¿Qué título tendrá el mural informativo? 2. ¿El título del mural debe estar relacionado con la información trabajada en las áreas de PCC, Sociales, Matemáticas, Ciencias, Tecnología y Comunicación? 3. ¿Quiénes serán los receptores de la información transmitida? 4. ¿Qué tema o temas se presentará en el mural informativo? 5. ¿Cuál es su propósito de elaborar un mural informativo? 6. ¿Qué tipo de texto voy a utilizar para presentar la información en el mural? 7. ¿Por qué es sumamente importante que los textos seleccionados tengan coherencia y claridad? 7. ¿A esa pregunta, chicos? 8. ¿El mural debe informar sobre un tipo de problema o debe proponer una propuesta de solución? 9. ¿Qué tipo de registro lingüístico se debe considerar al proponer los textos informativos para presentarlos en el mural informativo? 10. ¿Los textos presentados en el mural informativo deben ser de estructura simple o también considerar otro tipo de texto? 11. ¿Quiénes serán los expositores de la propuesta presentada en nuestro mural? 11. ¿Qué secciones tendrá nuestro mural informativo? 12. Estimados estudiantes, no olvides que se denominan registros lingüísticos a las variedades que ofrece la lengua y que cada emisor selecciona con la finalidad de adaptarse a la situación comunicativa correspondiente. 13. ¿Se presentan en registros formales y no formales? 14. El registro formal requiere formalidad y un uso del cuidado del idioma. Se utilizan los registros del estándar culto. El registro no formal se permite un uso menos elaborado del idioma, más familiar. Se utilizan los registros coloquiales y vulgares. 15. El registro formal estándar se caracteriza por seguir la norma. La norma se encarga de establecer las reglas que permiten utilizar la lengua correctamente. 16. Esta variedad del idioma sirve de modelo para el resto porque se acerca en mayor medida al ideal de la lengua. 16. Ejemplo. Un hablante competente se distingue por su capacidad para expresarse de acuerdo con lo que exige cada situación. 17. Es el nivel utilizado en los medios de comunicación, en las clases, escuela, etc. 17. Registro formal culto. Considera una pronunciación y ortografía correcta. 18. Ejemplo. Las estructuras operatorias no son suficientes por sí mismas para explicar la construcción del conocimiento. 19. La razón es parte de la epistemología hermética. El desarrollo consiste en la interiorización y transformación de los sistemas de regulación externa en sistemas de autoregulación. 19. No te preocupes que poco a poco vamos formando este tipo de lenguaje y este tipo de registro. 20. No nos desesperemos. Vamos a colocar. 21. Registro no formal coloquial. 21. Presenta las siguientes características. Utiliza una pronunciación relajada. 22. Importancia del lenguaje corporal. 23. Expresividad. O sea, las exclamaciones, las intergestiones. 24. Fórmulas de tratamiento de confianza. 25. A lo que nosotros llamamos qué confianza tú eres para hablar o sí. 26. Este registro es frecuente en comportaciones familiares, amigos y organizaciones cotidianas como ir a comprar, etc. 26. También está de registro no formal o registro vulgar. 27. Se caracteriza por desviarse de la norma que encuentras una pobreza léxica. 28. Usa incorrecto de las palabras, de propulsiones, de refranes. 29. Usa incorrecto de la gramática, oraciones cortas, etc. 29. Los mensajes están desorganizados. 29. Es utilizado por personas de muy poco nivel de palabra. 30. Actividad 3. 30. Aquí ya vamos a diseñar y también a planificar nuestro mural en plural. 30. Durante el desarrollo de esta actividad vamos a diseñar y planificar nuestro mural con la información recibida de las respuestas brindadas en la guía de planificación. 31. ¿Recuerdas? Hace un rato estuvimos listando las preguntas. 31. Insumo que nos servirá para su diseño. 32. Para empezar con la planificación del mural, vamos a construir su estructura. 32. Para eso, estimados estudiantes, vamos a seguir los siguientes pasos para la elaboración de un mural informativo. 31. Seleccionar y delimitar el tema propuesto en nuestra experiencia de aprendizaje. 32. Es importante considerar esto y a la vez considerar la asesoría de nuestro profesor. 33. Él estará monitoreando de manera constante nuestra producción. 34. Recolectar y clasificar la información de los diversos tipos de textos analizados en las áreas de DPSC, Sociales, Matemática y Ciencia y Tecnología de Ambiente. 35. Diseñar un borrador del mural informativo. 35. El primer diseño lo puedes hacer en tu cuaderno. No te preocupes. 36. Determinar los materiales a utilizar. 37. Eso ya es una decisión de tu persona, porque puedes hacerlo en un papelógrafo o solo presentarlo en tu cuaderno. 38. Acuérdate que en tu cuaderno va el diseño, pero luego lo tienes que transmitir o trasladar a un lugar donde vas a exponer y presentar a tu público más cercano. 39. Realizar una selección de imágenes. 40. Si es necesario, obvio, acuérdate que muchas veces la cargada de imágenes que le puedes dar pierde la intención o el propósito que queremos transmitir. 40. Escoger el tamaño y tipo de letra a utilizar en los títulos, subtítulos y contenidos del mural. 41. Cuida la estética y la ilumidad de este. 41. Acuérdate que nuestro mural va a tener un número de textos que van a informar y van a argumentar sobre un tipo de problema suscitado en tu región, a la cual le estamos dando una propuesta de solución. 42. Escoger los colores a utilizar en el mural. 42. Estimados estudiantes, ahora que ya tenemos respuestas e insumos necesarios para la elaboración de nuestro mural informativo y ya está diseñado nuestro mural, vamos a explicar y a exponer a nuestro público más cercano qué opina sobre la información presentada en la guía de planificación, así como el diseño de la estructura de nuestro mural informativo. 43. Este público puede ser tu papá, tu mamá, tus hermanos y familiares más cercanos. 44. Recuerda acompañar tu presentación con la guía de planificación para elaborar un mural informativo sobre una propuesta de solución a unas problemáticas relevantes en tu región y se propongan soluciones a este conflicto social o ambiental. 44. El propósito es que te sirva de ayuda para enfatizar en los puntos presentados durante tu presentación. 45. Pregunta a tu profesor para que te brinde asesoría luego de presentar tu diseño de tu mural informativo. 45. Toma nota de las sugerencias y aportes brindados por tu público más cercano. 46. Todos tus apuntes y recomendaciones te servirán para la redacción de un producto final, 45. Claro, de los textos que vamos a exhibir y así como cuál es el propósito que tenemos con nuestro mural informativo. 46. Sigamos adelante. 46. Sí podemos. 47. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto. 47. ¿Qué información debo considerar dentro del mural informativo y qué tipo de texto debo presentar? 48. ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? 49. Corrobora los aportes brindados por tu público más cercano durante la presentación del diseño de tu mural informativo, 50. Teniendo como ayuda la guía de planificación. 49. No olvides utilizar la información organizada de las áreas de PCC, Sociales, Matemáticas y Ciencias de la Universidad. 49. Recurre a tu portafolio para seleccionar la información que has organizado y que has trabajado durante las sesiones de las áreas mencionadas. 50. Reúna a tu familia en un lugar adecuado y presenta las respuestas desarrolladas. 51. Todos estos pasos, regístralo en una hoja y archívalo en tu portafolio. 52. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. 53. Escucha a tu hijo o hija cuando expreses sus ideas y cuando te solicites tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza, dásela con cariño. 54. Asegúrate de un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión. 54. Definiendo tiempos y plazos, estrategias de cómo lo va a hacer, etc. 55. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de sus actividades. 55. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la sesión de hoy. 55. Pregúntale qué aprendizajes obtuvo y qué dudas tiene al respecto. 55. Solicítale que te explique la manera cómo ha organizado la información de las demás áreas para formular el diseño de su mural informativo y saber el tipo de texto que utilizará durante la presentación del mural. 55. Recuerda orientar de forma adecuada para que el estudiante tenga insumos para organizar su información y concluir su diseño. 55. Asimismo, considere los criterios de redacción en los textos seleccionados que se publicarán en su producto final de la experiencia aprendizaje, que es un mural informativo. 55. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto. 55. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio. 55. Hasta nuestro próximo programa. 55. Aprendo en casa. 56. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. 56. ¿Qué te gustaría decir?